Zorro GTM 73 y hoy Naughty Tops te presenta 5 juguetes tan potentes que son muy peligrosos Jet explota Una versión a radiocontrol de un jet estalló luego de que los usuarios hayan forzado el motor del vehículo hasta los límites Su potencia es tan impresionante que incluso este juguete echando vuelo se parece bastante a uno real Pero lastimosamente este tuvo un final trágico Helicóptero asesino Este helicóptero tiene una potencia fenomenal lo suficientemente poderosa como para arrancar hojas y ramas con sus hélices Y es el caso de este video en el que un usuario muy tonto lo elevó en un sitio donde los árboles no dan espacio para volar Y de este modo destruye su propio juguete por su pura estupidez Truck Mortero Gigante El juguete más poderoso que incluso puede cargar el peso de un hombre adulto es este Truck Mortero Gigante Su potencia es bastante asombrosa y peligrosa que puede romperte las piernas si te llega a estrellar de frente Por eso es una obra de arte que se debe utilizar con precaución Submarino de guerra Los submarinos de guerra son esos asombrosos vehículos que pueden circular bajo el agua de manera estratégica Incluso existen versiones de juguete que se manejan a control remoto Además tiene armamento muy peligroso al igual que uno real Bueno no tan igual pero muy parecido Por lo que su uso se debe utilizar en un campo seguro y por gente calificada Coche de radiocontrol más rápido del mundo Existe un juguete de radiocontrol tan potente que puede alcanzar una velocidad de 167 kilómetros por hora Esto es lo suficientemente peligroso como para que te arranque un tobillo Además se ve alucinante la velocidad que toma en cuestión de segundos Es increíble pensar que un juguete tan pequeño pueda ser tan veloz